Yo no tengo caras lindas, ni tampoco los millones, mucho menos las mansiones, pero... Yo tengo tu amor. Hola, te habíamos rentado la casa el fin de semana. Ya estoy terminando aquí, cuadro la casa y la tengo a usted ya solita. No, 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 ¿cómo crees? ¿De dónde qué? Es que ese tipo llegó y ya me vio mucho de la guerra. Nunca nos dijiste que era peligroso. ¿Qué a lo mejor tú le dijiste clara? Yo conozco a los caras lindas. ¿Qué a lo mejor tú le dijiste clara? ¿Qué a lo mejor tú le dijiste clara? Perfecto Anfitrión. Estreno esta noche. 9 p.m. Este 6 Pacífico. Por Cine Latino. No. ¡Oh!